¿Qué harías si tuvieras acceso a un arma capaz de desintegrar cualquier cosa a distancia? Esta es la historia de Nikola Tesla y su enigmático Rayo de la Muerte, un invento que podría haber cambiado el curso de la historia. Nikola Tesla, uno de los genios más enigmáticos de su época, trabajaba en un proyecto secreto, un arma poderosa capaz de proyectar energía destructiva a largas distancias. Tesla aseguró haber diseñado una máquina capaz de desintegrar objetos y derribar aviones en segundos. Los periodistas escuchaban fascinados y atemorizados. El Rayo de la Muerte se basaba en un principio electromagnético letal para el objetivo. Sus dibujos y anotaciones estaban llenos de detalles técnicos que pocos lograban entender. El gobierno se enteró de la invención de Tesla. Aunque algunos consideraron su propuesta, otros temían el peligro que representaba. Tesla, aislado y rodeado de su propio genio, empezó a cuestionar el poder de su invención. Sabía que, en manos equivocadas, su rayo podría convertirse en una amenaza incontrolable. Al final, Tesla escondió sus planos y modelos del Rayo de la Muerte. El invento desapareció de la historia. Dejó solo rumores y teorías sobre lo que pudo haber sido. ¿Crees que un arma así podría existir? Déjanos tu opinión en los comentarios y suscríbete para más historias de genios y misterios.